Ministro de Alabanza y Conferencista Internacional, Marcos Berriento. Pastor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gozo muy grande estar aquí con ustedes. Y bueno, nuevamente aquí en Santiago. Estamos súper emocionados. Pastor, antes que nada, quisiera saber, ¿qué nos motiva a venir a Chile? Bueno, hemos estado anteriormente aquí en este hermoso país. Y bueno, en esta ocasión en particular, estamos aquí porque creemos que Chile, en el momento que está pasando difícil, un momento de sacudidas, también tiene un tiempo de gracia extraordinaria de parte de Dios. Y lo que queremos hacer es aprovechar este tiempo para poder dar una palabra de esperanza, una palabra de ánimo, de gozo. Acordémonos que la palabra dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así es que bueno, estamos aquí con mucha emoción, especialmente esta noche de celebración, que creemos que es parte de algo que Dios tiene para derramar sobre esta nación, una nueva esperanza y nuevas fuerzas. Bueno, sabemos que pretende instalarse acá en Chile con aliento. Me gustaría que me explicaran más o menos de qué se trata el proyecto que tienen, qué pretenden incorporar aquí en Chile trayendo aliento. Bueno, precisamente así como lo dijiste, me gustó mucho trayendo aliento, ¿verdad? Esta palabra aliento, en realidad cuando Dios nos dio este enfoque, este énfasis, vino de Génesis capítulo 2 en el verso 7, cuando dice que Dios sopló en la nariz de Adán aliento de vida. Y esa palabra en el original, en el hebreo, bueno, y aún en el griego original, en la Septuaginta, habla acerca no solamente de la vida, del espíritu de vida que entra en una persona cuando recibe el espíritu de Dios, sino también habla del ánimo, del valor, del empuje, del coraje, en el buen sentido de la palabra, que una persona debe de tener para cumplir el propósito de Dios para su vida. Entonces, eso es lo que queremos poder compartir con la gente acá en Chile. Y bueno, obviamente tenemos mucha amistad con Israel Chaparro, con Christian Fritz y algunos otros hermanos con los que hemos estado platicando acerca de poder acercarnos acá. Y obviamente desde nuestra oficina en Dallas, el poder hacer una alianza estratégica, poder bendecir a la nación, especialmente no sólo con los eventos, sino también con capacitación y con enseñanza práctica que puede ayudar a esta nueva generación a levantarse en el propósito de Dios. Otra pregunta. Para usted, una persona que ha grabado más de 30 producciones musicales, ha escrito libros, ha dictado seminarios. Marcos Barriento, una persona que se puede decir ha logrado muchas cosas en el ámbito del ministerio. ¿Cómo se enfoca usted, Marcos Barriento, en un par de años más? Bueno, yo creo que, yo soy el tipo de persona que cree en la importancia de la persistencia, de la perseverancia, de darle seguimiento a las cosas, de darle, 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 y seguir adelante, no desmayar. Entonces, lo digo porque en realidad las producciones que hemos hecho a la fecha, los eventos, los congresos, ahora la iglesia que estamos pastoreando en la ciudad de Dallas, son un esfuerzo que no es de un año o de dos años, sino es una carrera de larga duración. Y esto lo digo quizás también para animar a personas que están viendo este programa y viendo esta transmisión, que no te desanimes. Es más, hoy precisamente estaba leyendo en el libro de Zacarías una porción donde habla acerca de no menospreciar los comienzos pequeños. A lo mejor algunos de ustedes que están viendo este programa están teniendo comienzos pequeños en un ministerio o en alguna área de tu vida, quizás hasta con un negocio. Pero el Señor te dice, no menosprecies los comienzos pequeños. Todas las cosas comienzan con una pequeña semilla, pero si con fe tú la sigues regando y la sigues cultivando, vas a ver un tremendo fruto. Y ahorita en el proceso en el que Dios nos tiene, pues simplemente seguir siendo fieles en proclamar el Evangelio, en hacer discípulos y obviamente seguir extendiendo un sonido de alabanza en toda la tierra. ¿Algún mensaje para los ministros de alabanza de nuestro país que recién empiezan o que ya llevan algún tiempo en las iglesias? Quisiera que les mandara algún mensaje a ellos. Una de las cosas que a mí me gusta compartir específicamente con líderes de alabanza es el hecho de que la música no es un ministerio. Y yo sé que algunos están mirando esta transmisión y diciendo que qué. A ver, oí bien lo que está diciendo Marco Barrientos. Es que esto lo creo yo con todo mi corazón. La música no es un ministerio, la música es una herramienta. Y esta es una clave muy importante para enfocarte de la manera correcta. Si tú piensas que la música es tu ministerio, estás condenando tu ministerio a ser de muy corta duración porque nadie puede reinventarse musicalmente constantemente y mantenerse a la vanguardia musicalmente y que eso sea solamente el enfoque de su vida. En el caso de un servidor, desde el principio tuve realmente un inicio con una gran carrera musical. Mucho menos era el tipo de niño que tú lo encuentras a los cinco años de edad tomando el cepillo del pelo de su mamá como si fuera un micrófono y así haciéndole como si estás en un concierto. Realmente todo eso estaba dormido en mí hasta que Cristo viene a mi corazón. Él me salva. En ese momento empieza a haber una revolución adentro de mí. Se empieza a despertar este llamado de Dios. Y esto te lo digo porque quizás no eres la persona más talentosa musicalmente. No eres la persona... El fuego por Jesucristo. La palabra de Dios dice El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas a los abatidos me ha enviado a sanar el quebrantado de corazón pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos poner en libertad a los oprimidos pregonar el año de la buena voluntad del Señor. Y ya te estoy predicando aquí pero recibe esta palabra porque es realmente una palabra que te puede orientar bien. Tú no nada más tienes el don de tocar un instrumento. A lo mejor algunos de ustedes son músicos, pianistas, guitarristas, bajistas, etc. Pero eso es una herramienta. Tú tienes adentro de ti un fuego tremendo que puedes compartir con mucha gente. La música es una de tus herramientas pero no es la única. Así es que lo que yo te animaría a que hicieras es claro que sí, desarrolla tu talento musical pero no solamente desarrolles tu talento musical sino llénate de la palabra de Dios. Tú me has oído aquí en estos breves minutos citar varias escrituras de memoria. ¿Por qué? Porque yo he hecho un compromiso de llenarme de la palabra de Dios y eso me da una libertad impresionante para ministrar aún en los conciertos, etc. el poder declarar palabras de vida sobre la congregación. Y eso hace una diferencia tremenda. Así es que, bueno, te animo. Empieza por poquito y ve creciendo y vas a llegar a un punto en el que vas a ver cómo Dios abre las puertas delante de ti como nunca te lo hubieras imaginado. Bueno, y para ya estar terminando me gustaría que pudiera mandar un saludo a las personas que ven esta entrevista por el portal musicocristianos.cl y a las personas que la van a escuchar también por la radio online del mismo portal. Claro que sí. Y en especial este es el saludo que te quiero dar y más que un saludo es una palabra de ánimo. Una de las escrituras que para mí siempre han sido una directriz para poder mantener la actitud correcta y fíjate cómo estoy diciendo actitud, la actitud de una persona que tiene en su corazón claramente esta escritura porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal para darte el fin que esperas. Cuando tú tienes en tu corazón claramente esta escritura, tu actitud empieza a cambiarse en una actitud llena de esperanza aún en los tiempos de mayor desafío y de mayor dificultad. El Señor te dice no pierdas la esperanza no pierdas la fe entiende que esta leve tribulación momentánea no se compara con la gloria que viene y que Dios te va a dar la capacidad de persistir. Dice la palabra derribados pero no destruidos en apuros más no desalentados más no desamparados y la verdad es que en este tiempo en la nación de Chile Dios va a derramar una gracia sobre aquellos que están dispuestos a seguir creyendo aún en esperanza contra esperanza así es que no, no tires la toalla no te rindas porque lo mejor está por venir.